muy buenas a todos chavales estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la reacción de si se da remix son las 5 de la mañana en mi país las 5 las 5 vale pero básicamente me he despertado y más en una notificación y he dicho y nada desfocuseado vale la verdad la estaban anunciando pero no sabían no tenía ni idea de cuándo iba a salir estaba dudando entre si salía el 2 de agosto la de si se da remy o la de 3 bt creo que se llama de nick y jam y sex vale pero han salido las dos así que nada gente espero que os encante la reacción vale para los que no me conozcáis vale porque veo que hay mucha nueva gente en el canal y no se suscriben o sea se hago muchas reacciones vale hago reacciones a todos he hecho reacciones a canciones youtube he hecho canciones a leticia saber para lo que sea de españa y estoy viendo esto he hecho reacciones a muchas cosas gente he hecho reaccionar muchas cosas vale también jugar fornik es ahora me mete un poquillo en el free fire que un gente me está pidiendo luego jugar al monopolio bueno muchas cosas gente así que nada si os mola todo el tema vale no olvidéis como siempre suscribirse vale y dejar vuestro like vale que apoyáis muchísimo muchísimo al canal y nada me podéis seguir por instagram y tengo un par de saluditos para este vídeo más bien vale gente creo que tengo un par de saluditos un saludo a riz punto osco vale que os aparecerán por aquí los instagram vale cual esteban vale un saludo y yo para bajar esteban y cada muchísimas gracias por hacerme el follow y mandarme el md vale ya sabéis que para los saluditos en el vídeo es súper fácil gente me seguís en instagram y me mandáis un md con vengo de youtube vale lo de vengo de youtube tiene que estar y lo demás ya me ponéis lo que vosotros queráis vale así que nada muchísimas gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo tanto por instagram como por youtube vale que ayer éramos mil cuatrocientos mil trescientos noventa y algo y hoy cuando estoy grabando esto ya somos casi mil cuatrocientos lo mismo que hay o sea como hemos subido 100 en un día y y la verdad muchísimas gracias por ese apoyo vale así que nada vamos a darle con si se da remix y cuál es mejor la original lo del remi vamos allá vamos a resolverlo y dices de ríos otro no mucho que tiene que entre 6 a mí me da seguridad me da firmeza en esta reacción o sea me da decir sí vale o sea me da es que no sé a mí la voz de 6 me da me aporta confianza tío mejor que no sé por cierto si no habéis visto el vídeo el vídeo que tiene que tener más vistas de youtube pero que está teniendo una mierda lo tenéis de trailer del canal básicamente si soy nuevo yo hablé con sex por teléfono vale entonces lo tenéis en un vídeo eso que saldrá por aquí en una tarjetita o algo vale pero yo hablé con entonces pues te quedas un poco rayado pero pero bueno si queréis a verlo lo tenéis por el canal pero eso es lo que os digo me aporta mucha tranquilidad y las chavales en plan llorando ahí mola mucho vale mola mucho porque es que le va a dar el flow que siempre le dan o sea le dan un flow ahí puñetero que no vea gente que no vea por cierto que hay mucho de las paradas vale yo no haría paradas en los vídeos lo único que no se subiría porque como es contenido de otra persona yo no puedo estar yo lo que estoy manipulando el contenido de la otra persona para que no me salte el copyright que es el copyright es una licencia que ponen a las canciones para que no sea manipulada o abusar de su contenido que ellos han creado hasta ahí no vale pues por favor no hay más comentarios de no pares el vídeo pedazo de desgraciado cada cuando lo tengo para cada 10 segundos si no lo paro cada 10 segundos tengo visto y demostrado en mi canal porque nosotros no los veo así que aquí estamos charlando tú y yo eso es muy bueno esa parte de my towers se te queda en la mente y no más o sea ampliar más en la notificación 40 años después de que han subido la canción este lo prometo porque como que la notificación más salida de 5 minutos y la canción estaba subida ya hace 40 y algo y en plan yo me entras hecha entras esto muy bruto en realidad lo veo como la vida al videoclip a lo mejor yo que tengo un sueño y veo las cosas ya la vida pero pero fuera de bromas ha entrado muy bien mi colega y me parece también curioso el tema de que se estén como lo que yo siempre pido en los remis vale que que uno vaya con el otro y que el otro vaya con el uno y se conviven y no te esperes que vaya a entrar otro por eso me he quedado loquísimo cuando entra farro luego entra el otro y el otro y eso tiene un toquezazo para mí eso me gusta muchísimo hostia lo está haciendo muy bien seche fuera de broma le está pegando mucho al tema o sea como que está metido mucho flow y no lo he visto así o sea hace mucho tiempo no se haga canciones verdad no él saca otro trago remis pero ahí lo tenéis no se haga otro trago remis pero hace mucho que no se haga canciones en sí plan pero siempre está sacando rim y últimamente se está sacando muchos rim y no se están sacando canciones single o sencillos vale os lo sigo diciendo cada vez que reaccioné a my towers me viene la playita o sea me viene la playita queráis o no a mí pues me hizo el día la playita y me hizo muchos meses y la verdad es un cariño esa canción que es en plan ven que te como la boca pero no fuera de bromas me gustan muchísimo que que están combinando pero tiene pinta que cada uno va a hacer su parte pero luego el estribillo se viene uno de encima del otro y no te lo esperas y eso sí me gusta mucho pero si es verdad no es un vídeo clic que tú digas hostia qué bonito es no como una típica historia pero no sé no me no llevo a entrar dentro de la historia vale está otra vez la parte de sion vale pero fuera de broma me falta arcángel que no lo he visto todavía no creo que no ha cantado todavía si no estoy loco es que gente entender que son como la como si vosotros hubiese dormido tres horas o cuatro que son las que he dormido y ahora estuviese y otra vez con el rollazo vale o sea como si estuviese de fiesta vale y viniese aquí de grabar totalmente pero eso lo que os voy a decir que arcángel no lo he visto todavía o sea no he oído arcángel todavía la canción y la verdad como le meta el toque que siempre les mete se hace perrona esto pues cantan muy guapo en este tiene una parte muy guapación fuera de bromas me gusta muchísimo además me gusta el pelico que tiene mi niño está muy guapo está muy guapo el tante tirón y no ni no ni no tiene tanto eso es una tribro esto es una tribro pero eso es una actriz o sea no me no me engañe tío es una actriz no me jodáis por favor ponemos en comentarios si no me si me decís que eso no es una tri es una actriz de un videoclip o sea de un videoclip de una película no no sé yo he visto a esa muchacha en una película pero prometo ahora que la estoy mirando más de cerca se me parecía a alguien la y se te también se te parecía a una actriz pero ahora que la mira así no mira cángel ya está ahí para entrar se ha hecho ahora mismo otra vez con la otra parte vale con la parte de estribillo es que sabe lo malo de estas canciones uno la han hecho muy larga la han hecho muy muy extra larga cinco minutos para uno dos tres cuatro cinco personas cinco personas un minuto cada persona mal mal porque además es un huevo de repetición de estribillo que es que está la tibia canción que se suena de fondo y dice venga un bailecillo pero por ahora el remis no me está convenciendo del todo like si a ti también o ponme un comentario de por qué si te mola más el remis o no te mola más el remis la pregunta la tenéis en el título así que vosotros queréis ha entrado ha entrado mi niño la barba que se está dejando la barba que se está dejando el flow que está pillando y está volviendo a la escena gente está volviendo está volviendo y más fuerte que nunca tiene pinta un pillín ahí donde lo veis este chaval en sus tiempos mozo cogía como nunca yo te lo digo este chaval le daba duro al tema no farro vale es el único que me puede hacer algo aquí se ha entrado me ha dado mucha tranquilidad y confianza parte de ese ok parte de acá en el ok my tower sigue con lo mismo ción sigue con lo mismo vamos a ver por favor es que con lo de la de delincuente me hizo un hijo veremos a ver qué pasa aquí se la ve muy bien que tranquilo la hace tío que tranquilo la hace que cuando se graban esto por favor si está viendo acto alguien de que haya hecho este remis o alguien que haga canciones que sean remis o lo que sea por favor hacerme un making of yo quiero ver farro haciendo una una sesión de bizarra es que eso va a ser imposible pero ojalá tío pero ahora ojalá ojalá sacase en algún día una sesión de bizarra de parro de ser de my tower sería increíble o sea cómo tienen que hacerlo vale porque en realidad sería ver cómo cantan ellos realmente y eso realmente a nosotros a mí cuando grabé el vídeo de china vale que lo tenéis por ahí en una etiqueta me moló un montón saber cómo cantan ellos en realidad y no ha tenido mucha repercusión pero a mí ese vídeo me dio me dio en el pecho y ahora yo pues cuando canta este digo este cantaba así hostia pues si tiene no sé cuánto y en realidad lo vas pensando y el coco tuyo y no calientes la comida si no te la va a comer y no calientes la comida si no te la va a comer ya en realidad esa lo pico lo acabo de pilla en la cabeza de toque entramos por aquí gente información está muy guapo vale está muy guapo las alusiones y todo lo que tiran no todo lo que tiene pero básicamente voy a hacer lo que siempre hago cuando las solas raciones ya estamos por el final vídeo clic le doy más nota vídeo clic no me me parece brotar la cena de cuando están todos juntitos vale a lo mejor al final pues le doy un poquito más porque me gustan la cena cuando están todos juntos vale o sea china tanto juntos bailando 10 es que se ha montado una historieta de no vídeo clica por por mí vídeo clic no tiene por calidad de audio y por canciones y cada vez va subiendo un poquito más pero no es que yo te diga hostia que voy a escuchar si sea de remis ahora mismo y la necesito ya no no a lo mejor es otro remis que nos decepciona así os lo digo bueno pues aquí resumimos el remix estos cinco han hecho una canción que para mí no está a la altura de la original o sea me parece estupendo que hayan troncet me parece estupendo que haya entrado tío pero bueno y arcángel pero y que le da mucha vida porque al principio sobre era mike towers y parrucos y no recuerdo así que la gente vota por comentarios cuál es mejor pondré dos comentarios vale remix y original vosotros votáis yo la verdad me quedo con la original me quedo con la original me parece más rápida me parece más directa me parece más ahí vale porque mucho estrellillo muchos partes y las únicas que me han gustado han sido la de farru la de set y la de arcángel pero con esos tres es que no me quedo con más la de michael me parece muy buena pero joder ya ha escuchado mucho en esa edad cambia algo al cambio algo que a lo mejor ha cambiado algo pero con la empanadera que llevo no futuro pero bueno espero eso que os haya gustado muchísimo gente muchas muchísimas gracias por visualizar este gran vídeo ya sabéis como siempre suscribirse darle like gente por favor se agradece muchísimo seguidme en instagram vale y ya sabéis los saludos que voy dando compartir este contenido con vuestros colegas vale si os ha molado el vídeo y nada muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo como hay mejor que esta esta vez hay muchos vais a ver muchos vídeos con esta camiseta venga hasta luego gente chao y y y ¡Gracias!